El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha presidido en la ermita de la urbanización de Alfinac, de la localidad valenciana de Pusol, la bendición de una escultura del beato Juan Pablo II, con motivo del decimoquinto aniversario de la construcción y bendición de la ermita y de la dedicación de su altar. Tras la bendición, se ha celebrado la Eucaristía de Acción de Gracias, en la que ha concelebrado también el vicario episcopal, José María Taberner, y a la que han asistido autoridades locales. La escultura del beato Juan Pablo II, realizada en bronce y con una altura de un metro y medio, ha sido donada por su autor, el artista valenciano Carlos Verdú, que además también es autor de la imagen de Nuestra Señora de Alfinac, que preside la ermita. La imagen está situada sobre un pedestal de piedra que incorpora grabado el escudo pontificio de Juan Pablo II. Civilल Intervento L A Legald A A A A A A Gracias por ver el video.